ten cuidado nadie me da enserio me voy en balance se fue me tengo que curar menos con los corazones de dragón y curarme más con la cosa que me tengo que curar menos con los corazones de dragón no hay que irme al esto viendo hasta aquí está arriba al lado adelante La vez aparece y aparece, pero por ahí no sé dónde está, no lo veo, me está disparando a la nada, ahora sí o sea Ahí me di Se fue Ahí vienen los voladores Cúrate con la basura esta, venlo aquí No lo veo, no lo veo Lo veo porque la mira se me pone roja En serio, loco No, no lo di Va para arriba, o no Pensaba que hay para arriba Vale Vale, vale, vale No Está aquí Ya, gracias Se fue Cúrate, cúrate con la basura esta No, no lo veo, no lo veo No, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Mira eso, que no lo veo No tengo bala, me quedé sin bala No, me quedé sin bala, eh Espérate, que hay bala, perdete Me di todos los finos ahí a mi lado Y es bro, ¿no? Voy Loco, le estoy dando a la naca Te vi a ti sin querer No, no Lo mato, eh No, le matalo No, me quedé sin bala Me quedé sin bala No, 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 no , no, no